Gracias. Ahora, Elida, decíamos recién con Diego, esto, ¿se puede vender o no el tema de los sapos para seguir cerrando un poco este tema, Elida? Porque entendemos que también ya se pronunciaron al respecto, teniendo en cuenta el impacto que está generando este tema, incluso conflicto entre vendedores en el mercado número 4. La Secretaría del Medio Ambiente, te cuento, Dani, sí, efectivamente se pronunció, por lo menos nosotros llegamos hasta las autoridades de esta institución y dicen que definitivamente no pueden vender el sapo, al menos que cumpla con algunas condiciones específicas que están establecidas en la ley de vida silvestre. Esta señora aparentemente podría ser sancionada y vamos a estar mirando, todavía vamos a estar observando también más imágenes de lo que es en el mercado 4 y lo que dice precisamente la ley. Los sapos definitivamente no se pueden vender, no porque haya una prohibición, sino por lo que se necesita, por lo que se necesita. La persona debe cumplir la ley 96-92 que yo les decía de vida silvestre y necesita también un permiso de cacería comercial, un permiso que habilite a esa actividad. La actividad puede realizarse a través de dos mecanismos. Uno, es que la persona que desea criar sapos debe de criarlos, mejor dicho, para luego venderlos o bien extraer de la naturaleza bajo un programa de manejo sostenible y también venderlos. La mujer, en este caso yo les decía, se arriesga a sanciones graves, ya que no está inscrita en el Registro Nacional de Vida Silvestre. O sea, Pecuña Carayó, Vendéas en la Mercado 4, Bejuana Huevoña, Inscridiceán, Renón Depe. Ante la CEAN se tiene que hacer. Los sapos deben tener un lugar apropiado para vivir. Es por eso que la institución pide a esta mujer parar con la venta de los sapos y recomienda que se realice el procedimiento que debe de cumplir. Estamos hablando de los dos mecanismos que yo les mencioné anteriormente. Uno, presentar un documento que diga que ella está registrada ante la CEAN. Por otro lado, si decide criar, que lo haga en el marco de las condiciones que la CEAN y esta ley lo establece. Así es que es dos cuestiones que esta señora tiene que tener en cuenta para seguir juntando dinero a través de la venta del sapo específicamente.